Y donde sí hacemos foco ahora es en esta maravilla. En esta panza, ¿no? En esta panza que crece. Estos son, creo que uno de los grandes privilegios de esta época, ¿no? Porque las mamás de otros tiempos no se quedaban con todos estos registros. Vamos a mirarlo, el videíto tan lindo que hizo Roberto García Moritán. Mirá, ahí está. Le gusta el calor del fuego. Le gusta el jueguito, se fue como de fuera de ese lado. Y bueno. Al tacto de mamá, la voz de mamá, el fuego. Y bien, bien, bien acostadita. Se nota... Pero se nota bien patente el movimiento, ¿no? Mirá, mire la forma, la formita. Se nota bien el movimiento. Bueno, ya no falta tanto, ¿no? Son seis meses largos ya. Uno dice mágico para que una vez aprieta y hace presión. Sí, 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 por supuesto. Y la pobre mamá, claro. Cargar con tanto peso todos los días, las 24 horas, es un esfuerzo. Doscientas veces para ir al baño a la noche y durante el día. Bueno, pero nada se compara con este momento. Así que bien lo vale. Falta poquito. Es una nena. Ellos dijeron que tienen cuatro nombres que van a definir, pero todavía no se sabe nada. Y mantengamos... Dejémoslos que mantengan esa sorpresa al menos. Lindo, ¿no?